Me llamo Shanna, yo me llamo Devine y vamos a Comodor y estas son las 5 cosas que necesitan saber. Número 1. Todas las familias deben completar la verificación anual del estudiante usando Campus Portal. Si tienen preguntas pueden contactar a su escuela. Número 2. Felicitaciones a Armistead, Fliss y Belmont por ser nombrados una de las escuelas saludables. Número 3. Por favor acompáñenos el 13 de octubre para el primer foro familiar y comunitario del año escolar. Número 4. Los estudiantes de secundaria de City Spring conocieron a un miembro del elengo de Saturday Night Live y a un cirujano ortopédico. Ambos retaron a los estudiantes a perseguir sus sueños. Y en quinto lugar, les invitamos a explorar la granja Great Kids de City Schools durante su horario familiar gratuito. Nuestra granja urbana de 33 acres es un gran lugar para atraer a toda la familia. Número 4. Los estudiantes de la ciudad 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 de la